Por Donato. Donato, te vamos a pedir que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo agarrar esto? Agárralo y después me lo das a mí. Hacemos el pasamano. Y hace una devolución y decimos a quién... Bueno, ok, cuchillo, esto va a desempatar, este empate. De lo que he podido ver en esta presentación, este plato de menú es... Lucia, me encantó verte conocido, me encantó verte cocinar Me encantó cómo te mueves a la cocina, sos audaz, te gustan los desafíos. De hecho, en estos platos, cuando yo leí el menú, dije, wow, esto es un menú realmente de una persona que... Quiere llegar al final hasta lo que sea, me voy a jugar todo porque yo soy así. Y la verdad que te felicito por todo eso. Gracias. Pero hoy alguien cocinó mejor que vos. Así que este cuchillo va para Rodrigo. Muchísimas gracias, Donato. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Felicitaciones, Rodri! ¡Felicitaciones, Rodri! Bueno. 4 a 3. Como dijo Donato, desempató hasta ahora. ¿Por qué faltaba...